Y por eso siempre les dije que mi misión es velar como el águila sobre el risco o como el lobo detrás de la peña, cada paso y cada movimiento que ejecute o de la dictadura para entretener, para engañar o para seguir lanzando cortinas y bombas de humo para seguir dándole la vuelta al pueblo y postergar la dictadura y postergar la tiranía y los tiranos en el poder. Yo siempre voy a estar aquí velando, dando el mensaje de alerta temprana, adivinando y esperándolos en su propio paso, en su próximo paso y en su próximo proceder, porque yo sé cómo funcionan estos señoritos. Yo conozco esta dictadura al dedillo, por dentro y por fuera. Y tenemos que tener en cuenta algo y que esto nos tiene que quedar claro como pueblo. Nosotros no estamos lidiando contra las hermanitas descalzas de la caridad. Esto no es ni una iglesia ni una organización benéfica. Esta es la dictadura más pérfida, más cruel, más sanguinaria, más terrorífica y más maquiavélica que ha visto y ha dado la historia humana. En este sistema se ha juntado todo lo malo de este mundo y lo alimenta el espíritu de Belsebú, príncipe de las tinieblas. Esta gente siempre tienen el plan A, B, C, D del alfabeto castellano y cuando se le acaba el castellano tienen el del alfabeto inglés. Esta gente no improvisa. Y por eso es que hay que alertar a la gente. Por eso es que es tan necesario compartir todos estos mensajes. Porque la gente tiene que entender. La gente tiene que saber. La gente creyó que con la muerte de Fidel Castro se iba a acabar la tiranía. No se acabó. La gente creyó que con la muerte de Raúl Castro se va a acabar la tiranía. No. Ya está preparado el relevo generacional. No solamente en Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. No. Ya hay otro fiscal general por la fiscal general que hay hoy. Ya hay otro presidente del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, para sustituir a Rubén Remigio. Y como quitaron a Cintra Frío y pusieron a López Miera, habrá otro general sin honor, sin pudor, sin ética, sin patriotismo y sin amor patrio, que asuman la rienda de mantener la batuta y del látigo militar para mantener esclavizado al pueblo. Ya la próxima generación de jueces, fiscales, jefes de cárceles y presiones, líderes políticos y sindicales que van a alimentar y mantener el clanato del aparato de la dictadura ya está preparado. Y se irá una generación y vendrá a otra generación. Porque el objetivo es mantener la tiranía en el poder y pasarla de generación en generación. Es un poder sucesacional y generacional. Y el pueblo cubano tiene que estar preparado porque de lo contrario se repetirá la historia generación tras generación, década tras décadas, toda la vida, y el pueblo nunca se podrá volver a liberar de este yugo maquiavélico. Ya todo está preparado aquí. Esta gente no va a improvisar nada. Ustedes vieron la rebelión del 11 de julio. La rebelión los cogió de sorpresa porque los hechos se precipitaron sin ellos esperarlo. Ahí fallaron los cuerpos de inteligencia. Pero ellos tenían, ellos tienen un plan que se llama el Plan Cacique y lo activaron rápidamente. Ese corte de internet que ustedes vieron no fue improvisado, ¿no? Eso estaba dentro del plan ya. Cortar el internet para que la gente no pueda convocarse ni comunicarse para que una provincia, una región, un pueblo, un barrio a otro no sepan lo que está pasando. El corte del transporte público obedece a ese mismo Plan Cacique. Ustedes vieron cómo se bloqueó el túnel de La Habana para impedir que la gente del Bahía de La Habana de Este, de Cojimar, de Micro 10, de Alamar, entrara a Ciudad de La Habana. Eso es parte del Plan Cacique, bloquear la entrada del túnel para que la gente no se pueda unir en el malecón. Y todo eso está preparado. Esta gente no improvisa en nada. Por eso es que yo les digo que mi misión aquí es, mira, mirar como el águila en el risco. Para ver el paso y el movimiento de ellos y decirle a la gente, oye, por aquí va la cosa. Ahora la nueva que tienen es las empresitas estas que le van a dar a la gente para que la gente se entretenga, para que la gente detrás de los panes y los peces, de cuatro pesos y cuatro pedazos de pan viejo y dos viajecitos por el mundo y tres ropitas y dos rumbitas, se le olvide el verdadero problema que es la dictadura. Para seguir ganando tiempo y enriqueciéndose. Ya dijeron que iban a invertir allá en la zona del este, del norte de la provincia de Holguín y de las Tunas, millones y millones de pesos para remodelar todo aquello allá. ¿Por qué? Porque los planes de ellos es quedarse con el turismo que es el que da la plata grande y pasarse la vida entera en eso. Ellos no tienen planes de dejar el poder. Nunca lo han tenido ni lo tienen. A no ser que el pueblo se arme de valor y el pueblo se junte y el pueblo salga y el pueblo entienda que está en juego su futuro y se juegan su destino eterno. Ellos nunca se irán de ahí porque ellos lo tienen todo. Ellos están cómodos, es su posesión, su reino, su feudo, sus conquistas y están todos sus millones y tienen sus millones de esclavos también trabajando para ello. Tienen que entender el pueblo de Cuba esto. Ya la próxima generación del aparato judicial, penal, político y militar ellos lo tienen preparado para cuando Raúl muera suceder y suceder y suceder. Así como ustedes vieron que el cangrejo está allá de teniente coronel, así Alejandro Castro Espín gobiernan los departamentos de inteligencia para velar lo que pasa en la FARC y lo que pasa en el Minin. Para saber, para controlar, para dar el golpe antes que se los den. Esta gente son muy maquiavélicos. Entonces tenemos que estar alertamente tempranos y alertados para saber lo que va a pasar aquí. Esa es mi misión y que ustedes la compartan con la gente. Porque de nada sirve que yo haga una directa si usted se la ve, se la disfruta, se la traga, pero no la comparte. Cristo dijo, el primer paso de un discípulo de este reino es ir a ver a otro y decirle las maravillas que Dios ha hecho con él. O sea, ¿encontraste las maravillas? Bueno, pues dile a otro dónde está el camino hacia las maravillas. ¿Allá está la información? Pues dile a otro dónde está la información. Es un trabajo entre todos. Es un trabajo en conjunto. Todos los influencers, todos los comentaristas, todos los líderes políticos históricos o recientes estamos haciendo este trabajo. Con la cooperación de todos, incluyendo el pueblo, vamos a echar abajo la tiranía. Así que ya saben, ya está preparada toda la próxima generación de los esbirros del cabildato de la dictadura para seguir dando palo. Tenemos que prepararnos como pueblo porque nosotros no podemos seguir cargando este probioso yugo. Ahí está todo el relevo generacional y sucesacional. Y nosotros no podemos permitir eso. Porque nosotros somos los que vamos a pagar con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestro hambre, con nuestra frustración y con nuestra miseria. el precio oneroso y opulento de estos reyesuelos del mal.